Luis Araterrocha, presidente de la CEMIC, y Ernesto Torres Cantú, director general de Banamex, anunciaron una alianza estratégica para atender a las pequeñas y medianas empresas que participan en el sector de la construcción, con una oferta integral de financiamiento que incluye tasas más bajas que las vigentes y que incluso pueden llegar hasta el 10%. Con alianzas como esta, fortalecemos aún más nuestro apoyo al sector, ya que este acuerdo permite estar en contacto con las más de 10.000 empresas que conforman la CEMIC y que dan empleo a poco más de 6 millones de mexicanos. Así lo dijo Ernesto Torres Cantú, director general de Banamex durante la presentación de esta alianza. Con este nuevo financiamiento, el Banco Nacional de México apoya las MIPIMES de la construcción, con una línea de crédito permanente y tasas preferenciales de 10% a socios y afiliados CEMIC, con plazos de 12 a 36 meses, sin garantía hipotecaria o prendaria mediante un paquete de beneficios a los empresarios constructores.